A una vez MetroPlus declaró la terminación inmediata al contratista que trabajaba en las adecuaciones de la infraestructura de la calle 12 Sur debido a un reiterado incumplimiento. Voceros del consorcio que adelantaron las obras argumentan que se presentaron diversas situaciones e inconvenientes que generaron dicho retraso. MetroPlus terminó el contrato al consorcio que adelantaba las adecuaciones requeridas para el sistema de buses entre las avenidas El Poblado y Guayabal porque según la empresa se registraron incumplimientos fundamentales que impiden la continuación del mismo, así como cualquier opción de prórroga. El contrato establecía unos atrasos máximos en los cuales podría incurrir el contratista. En el segundo caso era la entrega de la garantía del anticipo que se le había entregado al contratista. Una de las empresas ejecutoras de las obras expresó que no está de acuerdo con la decisión. En ningún momento se han suspendido las labores de las actividades del proyecto. Tanto es así de que hemos pasado del febrero de este año de una ejecución del 25% a hoy con una ejecución del 56%. MetroPlus explicó que el proyecto empezó el 4 de diciembre de 2017. Este concluyó el 4 de febrero de este año y tuvo una ampliación hasta este 9 de agosto cuando MetroPlus terminó el contrato.